Esa cosa es mío, lo mejor, y que ya estás mío, no es mi Dios, no es mi Dios, no es mi Dios. ¡Vive! ¡Más por mí! Y hay que comprar a una, de un otro lado, para subir tu poder. ¡Vive! ¡Vive! Y hay que comprar a una, de un otro lado, para subir tu poder, y que ya estás mío, no es mi Dios, no es mi Dios, no es mi Dios, no es mi Dios, no es mi Dios. Y hay que comprar a una, de un otro lado, para subir tu poder, y que ya estás mío, no es mi Dios, no es mi Dios. ¡Vive! ¡Viva! 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 Esta es mi tierra, así es mi pelín, esta es mi tierra, así es mi pelín. La sangre es mi tierra, la escondida y me interesa, y en la colada, la cabrera, y en la luna, mi color. La sangre es mi terra, así es mi pelín, esta es mi pelín, esta es mi pelín, esta es mi pelín. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!